Hola amigos, bienvenidos a un buen día de hoy Y aquí estamos en Sonic Mania Plus Chicos, y aquí estamos Les estoy mostrando como cometirse en HyperSonic En Sonic Mania Plus, en el modo En Call, con el modo de Back Muy bien, vamos allá Toma Dale, ¿puedes empezar? Pero no sé cómo se usó ¿Y no vas a comentar nada? Voy a... ah, sí Muy bien, chicos, espero que les está gustando Porque aquí está la parte cuando los cometimos en HyperSonic Muy bien, ¿vamos allá? Porque vamos a verlo Aquí vamos a ver a HyperSonic Muy bien, vamos Es que no hay que hacer Convertirse en HyperSonic ¿Y cómo lo hacen? Tienes que conseguir... Tienes que poner una cara de S Y tener una caja blanca Y me toque a HyperSonic otra vez Y después poner un robot ahí Y agarra muchos canillos gigantes Para el HyperSonic que te dure un montón Y ven Y aquí tienen a HyperSonic 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 Yuhuuu Yuhuuu Obis HyperSonic El Nホ Poder Yerr Se oye Yerr Les Más Hal Yerr Yerr Que Me ¿Qué? ¿Por qué te impresionas? Porque estoy haciendo un video sobre el impersonal y el aso. Después que termine el film. Y chicos, aquí en el video que vamos a hacer aquí, lo vamos a dejar hasta que termine, hasta que lleguemos al link con Sonic & My Team y todo eso y la cosa del corte. Y hasta que llegue hasta el link. Y ahí digo todo el corte. ¡Listo! Muy bien chicos, aquí termina el video de Hyper Sonic. Espero que les haya gustado. Dejen un like y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!